Tal vez cuando de mi te acuerdes Tal vez sientas como una brasa que te quema la piel Tal vez cuando a veces me llames Tu voz se hará un sollozo, un suspiro por mi Tal vez te estés haciendo daño Y enteras que a mi los años me hicieron olvidar Tal vez te abraces a tu almohada Creyendo ver mi cara que no verás jamás Tal vez te estés haciendo daño Y enteras que a mi los años me hicieron olvidar Tal vez te abraces a tu almohada Creyendo ver mi cara que no verás jamás Tal vez cuando de mi te acuerdes Tal vez sientas como una brasa que te quema la piel Tal vez cuando a veces me llames Tu voz se hará un sollozo, un suspiro por mi Tal vez te estés haciendo daño Mientras que a mi los años me hicieron olvidar Mientras que a mi los años me hicieron olvidar Tal vez te abraces a tu almohada Creyendo ver mi cara que no verás jamás Tal vez te estés haciendo daño Mientras que a mi los años me hicieron olvidar Tal vez te abraces a tu almohada Creyendo ver mi cara que no verás jamás Que no verás jamás Que no verás jamás Tal vez te abraces a tu almohada 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 Tal vez te abraces a tu almohada